En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Son las 7 y casi 7 minutos de la tarde, las 6 y 7 en Canarias. Nieves, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Sabes una cosa, Roberto? Que hoy Nieves tiene que estar contenta. Yo lo sé. Hoy, hoy solo. Lo sé, lo sé. Sí, no, hoy más, hoy más. Bueno, no solo Nieves. Cuando recordamos alguna página de la historia que nos ha hecho mejores, hombre, yo creo que todos debemos alegrarnos, ¿no? Nieves incluida. Y en este caso, además, el motivo es mayúsculo. Porque cargarse a la Inquisición, eliminarla, borrarla, archivarla, solo puede considerarse una gran noticia. Con matices, ya lo sé. Con matices, con letra pequeña, es verdad. Pero el titular no nos lo quita nadie, ¿eh? Tal día como hoy, en 1813, fue abolida la Inquisición en España. Toma, ya está dicho. Sí, sí. La pena es que nos vamos a quedar en el titular. Ya, ya. Bueno, pues déjame disfrutarlo. Claro. No, hombre, que sí. Hay que disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, yo he pensado que como era lunes, digo, bueno, pues podemos empezar con una buena noticia. Sí, has pensado muy bien. Has pensado muy bien. Sí, sí. Lo que pasa es que es una buena noticia a medias. Claro. El 22 de febrero de 1813, efectivamente, las Cortes de Cádiz suprimieron la Inquisición por considerar que era un tribunal obsoleto, fuera de tiempo, torturador, corrompido, todo eso. No era la primera vez, ¿eh? Que se proscribía esta banda terrorista de clérigos, pero parecía que ahora iba en serio porque, hombre, eran las Cortes las que prohibían este tribunal de acuerdo a los principios constitucionales, ¿no? Qué bonito dicho así, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, claro, de acuerdo a la Pepa, que había sido proclamada un año antes, ¿no? La Constitución de 1812. No quiere decir que todos los diputados quisieran deshacerse de la Inquisición, ¿eh? Porque esto se votó. Hubo 90 votos a favor de su supresión y luego hubo 60 que se supone que serían de Vox, del PP y de los otros que estarían en contra, ¿no? Y que eso no. Hubo 60 votos que querían que la Inquisición continuara, ¿no? Es más, se suprimió la Inquisición, pero, bueno, de aquella manera porque fue sustituida por lo que llamaron tribunales protectores de la fe. Un eufémico. Mala pinta. Sí, mala, malísima. Y decía que era una buena noticia a medias porque cuando volvió el más tuerzo, pues la volvió a poner. Fernando VII dijo, ¿quién se ha cargado la Inquisición? ¿Cómo es esto? Ah, otra vez. De la Inquisición no había forma de deshacerse. A la cuarta, a la cuarta, tuvo que pasar tiempo, fue la vencida, ¿no? Siguieron torturando, condenando, matando, quemando libros, censurando, hasta 1824. Y el hecho de que el último asesinado por la Inquisición fuera un maestro de escuela, si da tiempo lo contamos al final, pues dice mucho de este país, ¿no? De las dos dinastías que protegieron a este tribunal, a Ustras y Borbones, y de todos los reyes, desde los católicos Isabel y Fernando hasta el Borbón, Fernando VII, que se sirvieron de ella como brazo armado, porque la utilizaron. La pena es que, como escribió Mariano José de Larra, la Inquisición murió de vejez. Que todos los pequeños no conozcan ni una milésima parte de este tremendo y desgarrado dolor. Qué oportuna es la letra de esta canción, ¿eh? Joder, es oportunísima. Oye, para que nos enteremos, ¿cuántas veces se prohibió la Inquisición antes de que lo hicieran las Cortes de Cádiz? ¿Cuántas? Antes de Cádiz, solo una. ¿Una, solo? Antes de Cádiz, solo una. Y lo tuvo que hacer que lo tuvo que hacer. Ah, Napoleón. Lo hizo Napoleón. Claro, es verdad. Sí, sí. En diciembre de 1808. El Mastuerzo luego volvió a ponerla, las Cortes de Cádiz volvieron a suprimirla, Fernando VII vuelta a recuperarla otra vez, se volvió a anular, pero malamente, porque siguieron ejecutando gente. O sea, esto era un bucle. La primera vez que se prohíbe la Inquisición, que se ordena la detención de los inquisidores, además, y se clausuran y se expropian todas las sedes de los tribunales, fue porque lo ordena Napoleón Bonaparte. Y lo hace, además, con palabras muy bonitas. He abolido el tribunal contra el cual estaban reclamando el siglo y Europa. Los sacerdotes deben guiar las conciencias, pero no deben ejercer jurisdicción ninguna sobre los ciudadanos. O sea, sería francés, pero este tío tenía razón. Vamos. Por mucho que nos metamos con el Bonaparte, este tío tenía razón, ¿no? Fue el único que trajo sensatez después de 430 años de reinado de terror de la Inquisición. Yo seguiría añorando toda mi vida que en este país no se hubiera inaugurado dinastía aún este hombre y no haber permitido terminar su reinado a José I Bonaparte. España, eso es seguro, habría dado un salto en progreso que no podemos ni imaginarnos, ¿no? Y ese mismo progresismo, oye, pues quién sabe, habría llevado el país a la República lo mismo. ¿Que por qué lo sé? Yo qué sé, no lo sé, pero me lo imagino. Suprimir la Inquisición, quitarle el monopolio de la educación a la Iglesia y haber puesto a estudiar a las niñas por primera vez en este país, os aseguro que era un magnífico principio. Oye, pero una pregunta. ¿Cómo podías seguir activa y matando la Inquisición si ya no quedaban ni judíos ni moriscos? ¿Es verdad? Sí, pero te los buscas. Si te faltan género por un lado, te los buscas por otro. Tampoco quedaban luteranos, porque se les acabaron los judíos y los moriscos, se fueron a por los protestantes, ¿no? Hasta que tampoco quedó ningún protestante, al menos localizado, ¿no? Disimulaban. Si algún español era luterano, bueno, pues se hacía así, miraba por otro lado, silbaba el pío-pío y se acabó. Pero cuando a la Iglesia se le acaban los enemigos, bueno, pues se busca a otros, ¿no? La Inquisición, ya sin judíos y moriscos que llevarse a la hoguera en el siglo XVIII, se fue a por filósofos ilustrados que negaban las pamplinas de la religión, ¿no? Y para seguir condenando, empezaron a ocuparse de supuestos delitos a los que hasta entonces no habían prestado demasiada atención, al menos no la suficiente, pues como para llevar a alguien a la hoguera, ¿no? Los blasfemos, los adúlteros, los maestros que no llevaban a los niños a misa, los que incurrían en el... esto os va a sonar, los que incurrían en el delito de solicitación. Acordaos que hablamos de esto por culpa de San Carlos Borromeo. Ah, vaya, ya está. El delito de solicitación era el requerimiento sexual que hacían los curas a las feligresas aprovechando la intimidad de la confesión, ¿no? El Borromeo inventa el confesionario para poner separación, ¿no? Pero bueno, eso no impedía que siguieran solicitando algún tiento. La solicitación era solicitación. Y en el siglo XVIII, principios del XIX, había muchos curas acusados de solicitación. La Inquisición... a estos no los llevaban a la hoguera, a estos los condenaban, pero no llevaban a la hoguera. La Inquisición también empezó a centrarse más también en asuntos de hechiceros, de brujas y de embrujados. A ver si pillaban algo, porque les tenían ganas. A ti no casado, lo hubieran quemado seguro también. Bueno, hace un par de semanas, Iturriaga, recuerdo, ¿verdad, Roberto? Preguntó en el concurso cuántas brujas quemó la Inquisición en España. Poquísimas. Y nos sorprendió mucho la cifra por baja. No sé si Iturriaga metió la pata o no. No, 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 no. No, 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 no metió la pata. Es que brujas poquísimas en España para lo que podría haber sido. Porque también aclaró Iturriaga que la Inquisición protestante en Europa quemó miles. Es verdad, es verdad. Sí, sí, bueno, pues tiene su explicación lo de España. Cuando nos dediquemos con más tiempo a las brujas, que tiene mucha guasa también, lo contaremos de forma más extendida. Pero la explicación es que el inquisidor al que se le encargó a principios del siglo XVI que investigara el asunto de las brujas resultó ser un tipo con dos dedos de frente y ahí hubo suerte, ¿no? Era un tipo que se llamaba Alonso de Salazar. Y gracias a él y a la investigación que abrió por tierras navarras y vascas tras el proceso de Zugarramurdi, sobre todo, por ahí, bueno, pues la caza de brujas inició su declive, ¿no? Yo creo que era un topo que se les infiltró en la Inquisición, ¿no? Porque hizo un informe que dijo, vamos, a ver, esto no es posible. Entonces, provocó un frenazo tremendo y eso hizo que no acabaran tantas brujas en la hoguera, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es a que cuando la Inquisición se reactivó con el mastuerzo, con Fernando VII, en mayo de 1814, los curas andaban rabiosos porque se habían quedado sin gente a la que quemar y tuvieron que ir buscando, ¿no? En esta etapa de reactivación, además de los citados ya blasfemos, también se fueron a por los masones y a por los disidentes políticos, ¿no? Si es que se trataba de condenar. Y así estuvieron hasta 1819, ¿no? ¿Cómo serían de malos los curas en España? ¿Qué mal pozo tienen que hasta la Santa Sede, el Papa, se mosqueó con la Iglesia Española por los métodos de la Inquisición y las víctimas a las que perseguía? Porque es que estaban dejando muy mala prensa para el negocio. No, no me extraña. Oye, pero entonces la abolición definitiva de la Inquisición, ¿cuánto fue finalmente? ¿La definitiva? ¿La definitiva? ¿La definitiva, que diría aquel? La definitiva, 1834. 1834. Un año después de morirse el maestro. Ya fuera de Fernando VII, vale, vale. Sí, sí, fue su señora viuda y corrupta y Cristina de Borbón, la regente. Esa fue la que firmó el decreto definitivo de abolición. Bien es cierto que desde 1826 no se ejecutaba nadie. Pero ojo, que es que estamos hablando de que en este país la Iglesia asesinaba gente en el primer cuarto del siglo XIX. Es que no es ninguna broma. No, no. Esto es de hace un rato. Para nada. Intentaron lavarse la cara a los curas inquisidores porque dejaron de llamar Inquisición a esta banda terrorista para pasar a llamarse tribunales de la fe. Y eso de la fe, bueno, pues ya sabemos lo que significa para los cristianos en general y para los católicos en particular desde hace 17 siglos. O sigue la doctrina, eso es la fe, sigue la doctrina que yo te digo y como yo te digo, pues o te mato, ¿no? Y fue el tribunal de la fe del arzobispado de Valencia el que cuenta con el honor de haber organizado el último auto de fe con resultado de asesinato en este país. El último día de julio de 1826 fue ejecutado por la iglesia en Valencia en el nombre del tal dios Cayetano Ripoll, un maestro de escuela catalán, que era leridano, que no llevaba misa a sus alumnos. La noticia buena es que aquel fue el último auto de fe que pudieron celebrar los diabólicos tribunales eclesiásticos que se repartían por España y que vigilaban la observancia de la fe. Aunque dudo que el pobre maestro Cayetano Ripoll estuviera orgulloso de llevarse a la tripa semejante o no, que ha sido el último. Aquello que dijo Julio Anguita, eso de que la guerra civil la perdieron los maestros y la ganaron los curas, no, bueno, pues no es del siglo XX. Hace siglos y siglos y más siglos que en este país siempre pierden los maestros y ganan los curas. Pero Nieves, ¿qué hizo el maestro para que lo asesinara el tribunal de la fe de Valencia? Bueno, lo que hizo el maestro Cayetano Ripoll fue leer libros de la ilustración francesa que estaban prohibidos y decir verdades como catedrales. Que lo de la Trinidad es una milonga indemostrable, que hay tropecientas mil vírgenes pero que ninguna existía, discutía la infalibilidad de la iglesia. En fin, pues las típicas cosas por las que se ejecutaba la Inquisición, ¿no? Fue condenado a la horca porque en 1826 estaba prohibido quemar a los condenados. Aunque para conseguir la oportuna puesta en escena, que esto les gustaba a ellos mucho, al maestro lo subieron a un barril con llamas pintadas para que figurara una hoguera. Y el cadarzo fue adornado con caras de demonios y con fuegos infernales, ¿no? Todo fue muy teatrero. El tribunal que lo condenó estuvo presidido por el arzobispo Mucanaya, el Simón López García. Satanás, lo tenga en su gloria. Y fue el que firmó la sentencia. Por cierto, este obispo fue diputado en las Cortes de Cádiz, de los que votó en contra de suprimir la... ¿Se entiende? De los que votó en contra, ¿no? Un hombre coherente. Sí, 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 este fue el que votó en contra. Cayetano Antonio Ripoll, que era un buen hombre y un buen maestro, fue la última víctima, ¿no? Ocho años después, la Inquisición, muy a su pesar, se fue definitivamente al infierno. ¡Hala! Bueno, pero tú un poco contenta tenías que estar hoy al principio de la tarde, ¿no? Que sí, que estoy contenta. Estaba contenta por esto. Es una buena noticia. Déjame que termine con un recuerdo. Hoy me acuerdo mucho de Forges. Hoy hace tres años que murió. Ay, sí, qué bien. Un abrazo. Tengo un recuerdo para él. Y para Machado, que murió hace 82. Venga. Los dos santos. Hasta mañana, nieves. Adiós. Un beso. La Ventana, con Carlos Francino.